Las encuestas locas, encuestas locas, han salido dos encuestas esta mañana que son coincidentes Consistentes, consistentes, vamos a ver Cuatro en carrera, la conclusión de las dos encuestas es que Castañeda, como dicen en el Twitter, forever alone, o sea, se quedó solo Pero, pero sin perjuicio de eso, hay que enfatizar que todavía a Luis Castañeda le gana toditos en la segunda vuelta A la segunda vuelta a la que lamentablemente no llegará Es una cosa increíble Alguien me comentó que se había, habían hecho el mismo ejercicio creo que con Rafael Belagunde y también le ganaba a todos Bueno, sí pues, pero el problema es que no va a pasar nunca Su buena noticia es que, este Paraíba le ganaba a todos en la segunda vuelta Bueno, pues, pero no, entonces, ¿cómo son las cosas? A ver, este, Perú 21 y, eh, Perú 21 Datum, que está en Perú 21 y la encuesta de la Catoria que está en la, en la web No es a ninguna, mañana ya se trata de los diarios, pero antes que eso ya lo tiene, estoy aquí en Radio Capital, la hora loca Ahora, hay que decir una cosa Pero hay que decirle, pues, comentando algo que la gente no sabe Pero antes, para que quede claro, leemos votos válidos, acá, y votos, ¿y estos son válidos o emitidos? Estos son emitidos Ah, ya Acá, 24.3 contra 21.4 Alejandro Toledo en votos emitidos 18.8 en la Católica Y Acá hay un menjunje porque en la, en la portada tiene 17.4 Sí En la parte de adentro tiene 17.5 Sí, no sé quién es Acá hay un menjunje, pero es lo mismo Empate Es lo mismo, empate En el tercer lugar, y acá viene la gran diferencia, la Católica pone a Keiko con 18.4 Claro Y Datum pone a PPK con 17.5 Sí O sea que la diferencia, ahí cambia el orden La Católica pone a Pedro Pablo Kuczynski con 16.8 Y Datum Y a Keiko Fujimori con 16.4 Exacto Y las dos encuestas ponen a Castañeda mucho más atrás, la Católica con 12 Y este Datum con 12.6 Así es, o sea que está Claro Entonces, lo que le están diciendo las dos encuestas es que hay un triple empate Entre Keiko, PPK y Toledo Tan triple que el orden varía, pero por décimas Por décimas Para Datum el orden es PPK, Toledo, Keiko Y para la Católica es Toledo, Keiko, PPK Así es En casi, completamente distinto Pero dentro de los márgenes de error esto está Está inventado totalmente Perfectamente consistente, perfectamente consistente Entonces lo que nos están diciendo es Hay un puntero Que es un malo Hay tres empatados para ver cuál entra a segunda vuelta Y hay un colero que es Castañeda Así es, entonces Escoja de sus tres cualquiera usted que entre, ¿no? Porque es o Keiko, o Toledo, o Kuchinsky Ya, bueno, así está la cosa Así está la cosa Bueno, estuviste con Castañeda temprano ¿Verdad? Te vi, oye, milagrosamente te vi Así es Pero ya, ya era una cosa que daba penita a Castañeda ¿Te parece? Sí Sí ¿Por qué? Porque estaba ahí Enternecía ya Enternecía Enternecía Forever Alone, enternecía No sé si me entendió, le pregunté eso Porque es un éxito en el Twitter Forever Alone, ¿no? Sí, no entendió No entendió No entendió Es muy moderno No, y además comenzó de nuevo Pobre Le hizo falta Rendón, como tú le dijiste O sea, que se estaba riendo Rendón salió a burlarse A burlarse el comercial Es que realmente Ese es un comercial que podría llamarse Nadie sabe para quién trabaja Porque es un comercial Que ataca a Humala frontalmente Pero que no le va a dar a Castañeda un solo voto Le va a dar los votos a Toleo A Keiko y a Kuchinsky Pero no a Castañeda Y eso es lo que ha dicho Rendón Pero es que es obvio Voy a gustar el último comercial de Castañeda Para un ejemplo de lo que no se debe hacer en una campaña Claro, y en general la campaña de Castañeda Cuando pasen estas elecciones Va a ser analizada Y hoy día de nuevo, no lo mismo Atacar a los periodistas Sí ¿No es cierto? Que además le echan la culpa a Perú 21 Tú no O sea, no Claro No hay nada peor Que un político Que le echa la culpa a otros En general Yo les digo En el Perú tenemos la costumbre De cada vez que hacemos algo mal No asumir la responsabilidad En cambio Si una persona te dice Sí Yo hice eso Eso pasó Es mi culpa Y quiero reparar el daño No le digo, no Por ejemplo Con su bajón dijo Sí, hemos cometido errores Vamos a ver cómo lo cambiamos Eso ha sido Eso ha sido lo que ha dicho Keiko Toda la campaña Por eso es que no le ha ido mal Sí, efectivamente Montesinos robó Mi papá no, qué sé yo Ok, ya Usted le cree No le cree Es otra cosa Pero no ha dicho No, no pasó nada Nada Eso es un invento de los dos enemigos No, pues Cholita No pasó nada Tampoco, tampoco Tampoco, tampoco Ahora Se la están poniendo fácil a Ollanta Sí, sí En ese contexto Yo sé que lo mejor que ha salido En el periodo Yo siempre comento acá Lo mejor que ha salido Lo mejor de hoy Creo de todo Es la caricatura de Keiko Uy, qué bueno Muy graciosa Se las cuento Está Hugo Chávez persiguiendo Y están corriendo Así como corre Ollanta Humala Por las calles En los mercados Y están corriendo Daniela Bogatás Y Ollanta Humala Y atrás sale El concha le vale De Hugo Chávez Ollanta Buen soldado Tratan de dañarte Relacionándote conmigo Y Humala sale Alante diciendo Corran, carajo No teme a ser Corre por tu vida Qué gracioso Corre por tu vida Aguatas que no corre Con Ollanta Está corriendo Como loco La caricatura Oye, pero no La verdad Es un Chávez Ya bien melladito ¿Quién? Antes El Chávez El Hugo Chávez Antes era más bocón Era otra cosa Que le han pedido Que se caiga La vida lo ha maltratado No es incontenible Tiene una teoría Que dice que Chávez Lo ha hecho por fregar A Ollanta A Ollanta, sí Porque como Ollanta Lo ha traicionado Y se dio con Lula Lo quiere fregar Del carnaval de Maracaibo Me voy al de Río Dijo Ahora quiero con Lula Entonces le ha dicho Ah, ¿quieres con Lula? Con chale, vale Ahora vas a ver Échale pa'lante Con chale pa'lante Ah, te va a hacer bailarte Dijo